Había mucho miedo, somos conscientes los familiares, entendemos todo, comprendemos todo. Pero hoy día que hemos pasado tantas cosas, es el momento, compañeros, que por cobardía no nos callemos y no esperemos que este régimen que apunta realmente a enmudecernos, no nos deje, no nos aplaque frente a los reclamos y sobre todo buscar, pedir, exigir la libertad de los presos políticos. El problema de los medios, compañeros. ¿Qué pasa? Siempre los medios se tratan de cubrir a aquellos que juegan intencionadamente su información y quieren quedar cubiertos frente al riesgo de destapar cosas que a la comunidad le están doliendo. Porque esta democracia es mediática, está contenida, dirigida por los medios y todos ustedes lo saben. Porque acá estamos en la trinchera y por eso tanto Esteban Reimer como los 30.000 desaparecidos somos todos, todos, todos entienden y por lo tanto decimos, los 30.000 compañeros desaparecidos hoy decimos ¡Ahora! 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 Es importante que tengamos en cuenta un montón de circunstancias, un montón de situaciones. Estos tipos no vinieron a salvar la patria del terrorismo internacional, vinieron a salvar la plata de un proyecto económico. La construcción es democrática, hoy por hoy, y se trata de acumular fuerza electoral para derrotar a los herederos de ese modelo económico que vienen a explicarnos otra vez después de 200 años de historia que la cuestión de la vida de los argentinos se puede resolver con un Excel o con la economía de mercado. Estamos transitando tiempos difíciles, no tan duros, no tan difíciles como los que le tocó vivir a Tevi. Pero en nombre de esas luchas y en nombre de honrar esa memoria tenemos que tomar este desafío entre todos, solamente de esa manera y en la construcción de una patria para todos seremos capaces de levantar las banderas de Esteban Reimer y los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Gracias! ¡Gracias!